El señor Oveja insiste con 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 ¡Fuera! ¡Fulgencio! ¡Gol! Fulgencio ¡Sais! Con el remate Se viene el tercero ¡Dentro! Carrillo Dejando espacios atrás Estados Unidos Atención que se viene México Para el cuarto Se viene México para el cuarto ¡Se entra! ¡Llegó el cuarto dentro! ¡Gol! Ahora no me vengan Que esa media vuelta Viene el segundo palo Que juegue los palos Que voy a ir andando ¡Tanta receta! Acá hay... Y el bueno Acá está también Este Pizarro Último líder Está Pizarro ¡Está! 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 ¡Gol! 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 Escanteio cobrado Bola passa O toque para atrás Olha o gol ¡Gol! 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 Centrado camisa 9 do Brasil Matheus partiu Bateu É gol Matheus Saldivia Al palo Matheus tentando Segundo gol Ronald partiu Bateu É gol Hora do Mikael pegar Vilagra Partiu Bateu Pegó Toma pouca distancia Figueiredo ¡Oh! ¡Lotable! Indio ¡Empéctáculo! Acá está César Corre fuerte Le pegó ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajustado abajo! ¡Así no! ¡Oh! Miranda partiu Bateu É gol Do Brasil Autorizado Montes Ele contra Micael Montes Bateu Para Fora Autorizado Pé na canhota Primeiro canhoto Partiu Bateu 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 Para o Brasil Para o Brasil Depois de 36 anos É campeão Abraza É campeão Bateu Bateu Nada T central Pod Bateu